Participé en el programa del Ministerio de Telecomunicaciones para promover el emprendimiento y bueno, después de un proceso, al finalizar, pude armar mi tienda. Como dijera un profesor, como que generemos un nuevo enfoque pedagógico para los microempresarios y microempresarios en el país. Este es mi negocio en línea. Estoy realmente muy feliz de haber entrado a abrir mi tienda. Aquí, por ejemplo, tengo uno de mis productos estrella, que es el caballo árabe, que es el caballo que dio origen a las demás razas. Y bueno, también está el precio, el tamaño. Los beneficios han sido grandes porque sigo sorprendiéndome de los aportes que da mi TIC y con la posibilidad de proyectarlo aún más a nivel nacional, quizá internacional. Entonces, eso es supremamente grato. El equipo humano que lo acompaña a uno me tiene muy contento. Aquí ya estoy entrando en mi plataforma desde el inicio, entonces hay una imagen que nos ayuda de manera didáctica a ingresar, cómo insertar los productos. En cuanto al espacio virtual, tengo algunas experiencias en las redes sociales. Pero ahora con la tienda, pues es algo que es de gran expectativa. Espero que se dé a conocer a nivel nacional y a nivel internacional. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.